Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este nuevo avance del capítulo 48 del desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Alfa, Beta y Omega lucharán por el agua, la luz, el gas y sobre todo por el arriendo de la casa. En la casa Beta Francisco habla con Hércules y comentan que segunda vez en el box de agua, parece ser que a los participantes de la casa azul no se sienten cómodos en el box de agua, de hecho sus compañeros lo animan a ir a competir y no sentir miedo, sobre todo a Hércules. En el equipo Beta están asustados con los chalecos, ya que la primera sentenciada fue Valentina y lo más seguro es que si gana Alfa, el chaleco va para Beta, igual que con Omega. El equipo rosado no perderá su oportunidad de sentenciar a otra chica del equipo Beta. No hay que negar que el equipo Beta están súper asustados, ya que si gana Alfa o Omega, el chaleco va para ellos. Dicen por redes sociales en diferentes spoilers que vuelve y gana Alfa y que el equipo morado hará el equipo perfecto. Habrá que esperar si esto es cierto. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas? Gracias por ver el video.